Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Bienvenidos al sorteo 6806, estamos en el Samán de la Suerte y para hoy jueves 24 de marzo nos acompañan los delegados de la empresarial Lotería del Cauca, en funcionamiento de las baloteras. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de droga en la rebaja y efecto de nivel nacional, y en el departamento del Cauca en Aceptemos y Juguemos. Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte, conozcamos el resultado para el Samán de la Suerte con el ganador 6-7-7-0, verifiquemos el resultado, 6-7-70, número ganador, 6-7-70, número ganador, delegada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias y a todos felicidades y recuerda que si quiere ganar, ganar de verdad, juegue el Samán de la Suerte.